Cómo era de esperarse, la borrachera los llevó a pelearse. Tremenda pelea entre Wendy y Nicola. Aquí les presento el audio con un fragmento antes de que censuraran. Vamos a verlo y pongan atención. Y bueno, pues es aquí donde comenzamos. El audio lo tenemos al final de este video. Fue cuando censuraron para que ustedes se vayan enterando. Pero aquí hubo una confrontación. Wendy, al parecer, Ferca y Sofía le dijeron de que Wendy, de que Nicola solo la estaba utilizando por sus seguidores. Soy una persona, buena onda, ustedes me conocen todos. Ustedes vieron. Aquí no me vienes a decir tú ni tú ni nadie. Y bueno, pues es ahí donde ya empezó como que Wendy ya la borrachera empezó como que a surtirle efecto. Que hasta pidió a una cámara para dar explicaciones de qué era lo que había pasado, cómo habían pasado las cosas y de quién estaba hablando. Porque Poncho le dijo, pero es que no se lo dijiste a la cara. Y ahí fue donde todo explotó. Y bueno, pues es ahí donde le dice a Nicola que se viene a ser la víctima por todo lo que estaba pasando y que ella no era la victimaria. Y sí, precisamente lo que ella dijo afuera se lo dijo directamente a Nicola, pero fue porque, y estaba viendo en el chat que muchos lo dijeron de que fue Ferca que cumplió su cometido de desencajar a Wendy. Estaba buscando. Ahora ustedes vieron lo que yo dije, estaba jugando. Y sí, Wendy dijo, yo estaba jugando, ahí estaba Nicola, ahí estaba Paul, ahí estaba Ferca. Ella simplemente dijo que si Nicola no le daba un beso, ella lo iba a nominar. Pero dijo, yo lo dije en juego, pero ahí saltó Ferca y dijo, no, pero es que cuando lo dices así es porque realmente lo sientes y lo vas a hacer. Y ten mucho cuidado porque se te puede voltear todo, que pues ya ahí empezó. Y de hecho, ese video lo tenemos acá, así que lo pueden buscar. Pero si él se siente que lo ofendí. Y eso es lo que dijo Ferca. Él se ofendió, se ofendió con tu comentario. No hagas eso. Y pues ahí fue donde también Nicola dijo, sí, sí, lo vieron todos. Todos tus amigos me lo dijeron. Por favor, ni le den ni un like. Y es aquí donde empieza a explotar todo. Antes de que nos censuraran porque Wendy pide que ya no apoyen a Nicola. Y aquí es donde ya automáticamente quitaron todas las cámaras. Y yo creo que se les olvidó quitar el audio de la sala porque cambiaron. Aquí les explico rápido. Cuando ustedes iban a VIX, se metían a ver el cuarto infierno. Aparecía la sala porque censuraron y solo dejaron el audio. Vamos a ir escuchando el audio. Espero no detecte derechos de autor porque sí es largo. Y es que también, Wendy, hay una parte que ya no logré subírselas porque sí lo detectó como derechos de autor. Y es que Wendy dice, ¿dónde están las cámaras? Quiero las cámaras. Y pide a su gente, a sus fans, que ya no apoyen a Nicola. De que Nicola solo la estaba utilizando por sus seguidores. Y bueno, pues es ahí también donde dice de que ella está sola, que ella sabe lo que tiene, que la gente sabe cómo es. Y al parecer, pues muchos decían en el chat que Ferca logró su cometido de quitar la unión que tenía Nicola con Wendy. Y muchos también decían que ya conocían a Wendy porque era mala copa. Que cuando se le subían las copas, pues bloqueaba un poco. Y vamos a ver cómo va a reaccionar después. Y bueno, pues ahí donde hasta la jefa quiso apagar la luz como para callarla. A amedrentar un poco, a calmar un poco todo. Porque se escucha, ¿no? Que no apague la luz. Pero, pues, Wendy seguía y seguía. Estoy harta. Estoy harta de todos esos señores que ya no escucharon. Ok. Escucharon ustedes que ya está harta de todos esos señores que están ahí del cuarto. Y tarde o temprano tenía que explotar Wendy de esta manera. Ya saben que los borrachos y los niños dicen la verdad. Y es que la han molestado mucho. Como que la han, como que ahí entre broma y broma. Yo creo que Wendy tarde o temprano iba a explotar. Y con el licor explotó. Y les dijo todo, todo, prácticamente todo. Porque incluso le dijo a Poncho que su raza mejoró por su mujer. Porque él es un hombre feo. Y que esté agradecido por su mujer. Que es bonita. Porque así tiene hijos bonitos. A Sergio también le dijo de todo. Lo sacó del cuarto. También le dio una nalgada a Nicola. Que acá está el video. Ustedes lo van a poder, pueden buscarlo acá. O sea, Wendy, hoy sí dio show para el domingo. Y aquí es también donde dice. Ay, Wendy. Porque no le gusta. Y lo dijo Wendy que Nicola se estaba haciendo la víctima. Que si ya se estaba haciendo la víctima. Pues ni modo. Que le pedía a sus fans que ya no lo apoyaran. Y pues ahí Nicola se queda con una cara de sorprendido. Porque dije, pues, ¿qué está diciendo? No, 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 no. Así que por ahí se escucha el sonido de Poncho. Riendose, ¿no? Porque es que obviamente todos se quedaron sorprendidos. En la madrugada que estábamos ahí. Viendo el 24-7. Porque es que fue así de la nada. Donde como que prácticamente todo explotó. Y eso lo escuchen. Yo sí quiero gritar, grito. Y ahí se escucha a ella su gran carcajada. Yo sí quiero. Ahorita me traigo a dos de tu cuarto. Y a los cuatro de aquí creo que es mi cuarto. Oigan lo que dice. Yo sí quiero. Me traigo a los otros dos de mi cuarto. Y aquí también me los. Ya saben qué. Porque es su cuarto. Hasta con eso. Oigan lo que dice de atrás. ¿Tú qué vas a saber pinche metida? Porque eso se lo dijo a Sergio. Pero todos lo estaban tomando como en burla. Poncho, Sergio. Que ahí estaban como que si se burlaban de Wendy. Por como estaba. Pero el único que estaba así como que serio. Y un poco asustado era Nicola. Y un poco asustado era Nicola. Y bueno pues de ahí todavía siguen discutiendo. Y ustedes logran escuchar que Wendy. Seguía pidiendo cámara, cámara, cámara. Porque ella quería aclarar todo. Y quería decirle a sus fans todo lo que pasó. Ahí está. Díjense bien lo que le dije. Y es ahí donde. Escuchen bien lo que está diciendo. Porque espero que Televisa no nos censure esto. Escuchen el sonido que se escucha atrás como un... Porque hasta ese sonido como que quisieron cortar la transmisión. Hoy no pudieron. Pero es que sí fue intenso. Fíjense. Fíjense gente hermosa. Preciosa culona. A ver. Dinos. ¿Qué pasó Wendy? Cuéntanos todo. Dinos todo. Por derechos de autor estoy parando partes. Porque si no. Ya saben que Telemundo. Pues nos bloquea todo. Y uno se pierde del chisme. Así que. Pues tiene que aguantarme un poquito. Yo lo que dije fue allá afuera. Y lo bromeé. Lo bromeé. Bromeó con que... Y se lo vuelve a repetir. Que si ella... Si él no le daba un beso a ella. Lo iba a nominar. Ferca dijo. Ay. Ten mucho cuidado con eso. Porque lo estás lastimando. Le dije. Hay riqueza porque algo vino a hacerse la víctima toda. Después pasó un hecho ahora. O por esos minutos. Y bueno. Pues lo que no le gustó mucho a Wendy. Fue que él se hiciera la víctima. Con todos. Y dijera. Es que Wendy me dijo esto. Y yo no sé qué hacer. Si no decimos. Ay. ¿Qué es esto? Dije ya. ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le dije. Mamá. Sí. De verdad. Y yo le dije. Oye. Te dije. Le dije. Le dije. Le dije. Y bueno. Pues ahí es donde está diciendo. Lo dije de broma. Lo dije de broma. ¿Y tú qué dijiste? O sea. Prácticamente. Esto fue una pelea marital. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Sobre todo a la Wendy que se armó por tomar de más por Ferca, Sofía, Nicola, Wendy, Poncho y Sergio. Pero Wendy se llevó el trofeo de la noche porque sí le dio duro a Nicola. No sé qué vaya a pasar el día de hoy. Cómo lo vaya a tomar Nicola. Si Nicola se va a hacer el digno. No le va a hablar. Wendy también estuvimos viendo de que la jefa la llamó porque sí se escuchaba enojada la jefa. Ese video también lo voy a estar subiendo así que búsquenlo por acá. Y muchos estaban diciendo de que Wendy después como que reaccionó. Se fue al patio porque ahí estaba Bárbara y también Emilio. Y estaba como llorando. Que eso era lo que estaban escribiendo en el chat. Que Wendy estaba llorando y que quizás ella había reaccionado. Que se había pasado un poco en sus comentarios. Pero esto era de esperarse porque tarde o temprano ella iba a explotar con todo lo que estaba pasando. Con todo lo que la molestaban en el cuarto. Porque incluso hasta la molestaban bruscamente. Ya se estaban pasando con ella. Porque si ustedes se recuerdan hasta se metieron a verla al baño. Se quería meter a verla en la ducha. Ya prácticamente la intimidad de Wendy ya no estaba al 100% segura ahí. Porque todos tenían curiosidad de ir a verla. Entonces ahí se pierde el respeto. En el sentido que la nalgueaban. Que le decían de cosas. Que Wendy también incluso hasta nalgueó hoy a Nicola también. Entonces había parte y parte. Pero pues sí hubo faltas de respeto en ambas vías. No sé qué opinan ustedes. Pero recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Gusten 22 Oficial. Porque vamos a tener las pistas nuevamente. Donde les voy a revelar al eliminado, al nuevo líder. Y cómo va a ser el presupuesto de la semana siempre. Ahora sí. Como lo hicimos en la tercera temporada. Las pistas se activan. Por ahora yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.